2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Bienvenidos estudiantes del primero de secundaria. Mi nombre es Rosemar y Paredes Urquizo. Hoy estudiaremos el sentido del oído. Pero antes de entrar a nuestro tema de estudio, recordaremos que debemos seguir las normas de bioseguridad para evitar los contagios en este tiempo de pandemia y cuidarnos nosotros y los demás. Ahora sí, comenzaremos con nuestro tema de estudio. Vamos así de rápido, estudiantes. Ahora sí, mis queridos estudiantes. Para nuestro tema de estudio de hoy, debemos conseguir, así de rápido que yo sé que son ustedes, a conseguir un plato y una cuchara que yo sé que tienen en su casa. Así que, mis queridos estudiantes, vamos a conseguir esos materiales. Muy bien, mis queridos estudiantes. Yo sabía que ustedes eran muy rápidos. ¡Qué bueno! Ahora quiero que hagan lo siguiente. Quiero que golpeen tres veces el plato con la cuchara. Un, dos, tres. ¿Qué pasó cuando ustedes golpearon el plato con la cuchara? Muy bien, se produjo un sonido. Y yo sé, ¿y les gustó ese sonido? Yo creo que no, ¿verdad? ¿Y qué tal este sonido? ¡Uy! ¡Qué sonido tan hermoso, ¿verdad? ¡Yo sé que les gustó! Y ustedes, ¿cómo saben que el sonido es agradable o desagradable? ¡Ah! ¡Muy bien! A través de los oídos, ¿verdad? Hoy aprenderemos las partes del oído. El oído es el órgano en el que están presentes los sentidos de la audición y el equilibrio. Este se encarga de percibir los sonidos y enviar su información al cerebro para que él responda de forma adecuada. Imagina que escuchas la sirena de una ambulancia. El oído enviará esta información al cerebro y éste, a su vez, enviará señales a los músculos para que nos coloquemos en un lugar seguro. El oído se divide en tres partes. El oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído externo está formado por dos partes. El pabellón auditivo, que es la parte que recibe las ondas sonoras y el canal auditivo, que es la vía por la que viaja el sonido hasta llegar al oído medio. El oído medio está formado por el tímpano y tres huesos, martillo, yunque y estribo. Estos transmiten el sonido hasta la cóclea. También encontramos las trompas de eustaquio. El tímpano es una membrana parecida a un tambor que se encuentra entre el oído externo y el oído medio. Cuando el sonido llega, el tímpano vibra y mueve la cadena de huesecillos. Los huesecillos, martillo, yunque y estribo se mueven y aumentan la vibración transmitida por el tímpano. A continuación, envían esta señal amplificada a la cóclea. La trompa de eustaquio comunica el oído medio con las fosas nasales. Su misión principal es regular la presión del oído para que el tímpano pueda transmitir la vibración del sonido hasta el nervio auditivo de forma adecuada. En el oído interno se encuentra la cóclea. La cóclea es una estructura elástica que se enrolla en forma de caracol. Se encarga de transformar las vibraciones que recibe del oído medio en impulsos eléctricos y señales nerviosas para enviarlas al cerebro a través del nervio auditivo. Para cuidar tu oído, te recomendamos no usar los cascos durante más de una hora al día y mantenerlos a un volumen bajo. Muy bien, mis queridos estudiantes. Ya nos dimos cuenta que al golpear el plato con la cuchara se produce un sonido y que lo captamos con los oídos. Muy bien, mis queridos estudiantes. ¿Qué será el sentido del oído? El sentido del oído es aquel encargado de poder captar los sonidos que se producen en el exterior. También el sentido del oído es el encargado de mantener el equilibrio de nosotros al caminar para que no nos caigamos. El sentido del oído también interviene en el habla que tenemos cada día. El sentido del oído se divide en tres partes. Ahora sí los iremos a conocer. Se divide en oído externo, oído medio y oído interno. Estos tres forman un todo en el sentido del oído. Vamos a conocer cada una de ellas. El oído externo es aquel encargado de aceptar todos los sonidos y está formado por el lóbulo, el hélix, el hélix anterior, la concha y lo que es el conducto auditivo. En el conducto auditivo encontramos el sérumen que es una parte que nos ayuda a protegernos de las bacterias que puedan afectar las infecciones. También el oído externo conduce el sonido al oído medio. En el oído medio encontramos lo que es el tímpano y el tímpano es aquel encargado de aceptar el sonido y de transmitir las vibraciones a través de los tres huesecillos que están conectados entre sí. ¿Y cuáles son esos huesecillos? Son el martillo, el yunque y el estrebo. esos tres al vibrar conectan el sonido hacia lo que es el oído interno. El oído interno es aquel que decepciona los sonidos y está formado por la cóclea los conductos semicirculares en la ventana oval la ventana redonda. Estas como ser la ventana oval se conecta con el estribo. También en el oído interno se encuentran los nervios auditivos. eso mis queridos estudiantes estos tres oídos hacen que podamos escuchar y diferenciar los sonidos que se encuentran en el exterior. Bueno mis queridos estudiantes para tener una buena audición y no dañar el sentido del oído tenemos que hacer lo siguiente porque yo sé muy bien que ustedes quieren preservar su audición y qué debemos hacer lo primero es no introducir cosas objetos a nuestro conducto auditivo otro que no debemos hacer es colocarnos los audífonos con sonidos muy fuertes también no debemos llenar con agua nuestros oídos porque dañan nuestra audición audífonos espero mis queridos estudiantes que lo hayan comprendido muy bien mis queridos estudiantes con todo lo aprendido hoy en clases debemos cuidar nuestra salud auditiva y ya que este nos nos ayuda a tener un buen equilibrio y evitar lo que es la contaminación auditiva para esto sé que tú lo harás te dejo una actividad muy sencilla dibuja en tu cuaderno el sentido del oído con todas sus partes que estudiamos hoy yo sé que tú lo harás vamos mi querido estudiante muy bien mi querido estudiante ya llegamos a la parte final de nuestra clase para reforzar lo estudiado en esta clase te invito a que puedas leer el texto de aprendizaje del primero de secundaria del área de biología esto para complementar algunos conocimientos más que sé que tú puedes hacerlo hasta otra oportunidad mis queridos estudiantes adiós 2022 año de la revolución cultural para la despatriarcalización por una vida libre de violencia contra las mujeres y y y y y y